Quédate pensando ¿Algún gamer nuevo en YouTube no sube Minecraft? Call of Duty, League of Legends o algún otro juego popular ¿Por qué? ¿Porque son juegos divertidos? Sí, pero más que nada comerciales Estoy seguro de que has visto canales que hacen spam ¿Y que suben estos canales? Lo mismo Y sí, hay canales que suben juegos no tan comerciales Y no me refiero solo a un juego, sino que suben varios Pero pues, lamentablemente estos canales no son nuevos De hecho, son antiguos Bueno, pues mi alias es Koki Y vengo a presentarles mi idea La idea de un canal nuevo Y no diré que soy diferente a los demás Porque, pues, no lo soy Soy como todo chaval Un chaval queriendo hacer un nuevo canal Las imágenes que están viendo Son pequeños cortos de gameplays que he subido a mi canal Pero no de juegos súper famosos Sino de juegos un poco menos conocidos Pero igual, o más divertidos No diré que Minecraft no es divertido Pero, ¿y Terraria? No diré que Mario y Sonic no son adictivos Pero, ¿qué pasó con Rayman? Tampoco diré que Tera o World of Warcraft no te vician Pero díganme ¿Alguien conoce a AdWords? Pues, probablemente no Pero, ¿por qué? Si son igual de divertidos Es más Algunos Son hasta más La respuesta Es que No son tan comerciales Sí Lo sé Es una respuesta muy triste Bueno ¿Y a qué voy con todo esto? Les diré a qué voy Voy a explicarles de qué se trata este canal Para empezar Les voy a decir por qué lo cree Por lo mismo que mencioné al principio Lo cree Porque no hay nuevas personas Que se animen a grabar estos gameplays Lo cree Porque me encanta editar videos Pero, sobre todo, lo cree Para poder dar a conocer Estos grandes juegos Juegos Como los que acabo de mencionar Tales como Rayman AdWords O Terraria Y podrán decir Ya hay gente que sube estos juegos Pero no hay nadie nuevo O de habla en español Quizás haya una que otra persona nueva Que sube estos juegos Pero Para empezar Son pocas Y no están dedicados A estos juegos en especial Lo cual Está muy bien Porque cada quien sube El contenido que quiere Y de hecho Ese contenido A mí me gusta Por ejemplo Los youtubers más grandes Que hacen gameplays No pueden subir este contenido Ya que tienen un gran público Al cual les decepcionaría mucho Que subieran esto Quizá algunos no Recalco Pero a la mayoría de personas Si le decepcionaría Y Es por eso que cree este canal Para gente que tenga gustos Por los videojuegos Un poco menos exigente Y no necesariamente exigente Sino que tenga un gusto Por otro tipo de videojuegos También está dedicado Para la gente Que quiere conocer Unos grandes títulos Al menos bajo mi perspectiva Y también Va dirigido Para las personas Que ya conocen estos títulos Y quieren ver un gameplay En español de eso Y por qué no Para todas aquellas personas Que busquen ese juego Pequeño Pero adictivo Ese otro juego Free to play Que lo mantenga emocionado O cualquier juego nuevo Que quiera conocer Y si tú no eres De estas personas No importa Quédate Inténtalo Igual y acabas cambiando Minecraft por Terraria O un título nuevo Y carísimo Por un free to play Que consideres más atractivo Así que ya sabes Juegos Hay muchos Buenos juegos Hay menos Gameplays De este tipo de juegos Mucho menos Y canales dedicados A los juegos Menos conocidos Son todavía más raros Tú decides Si quedarte O irte Si te vas No hay problema Cada quien sus gustos Yo lo respeto Pero si te quedas Recuerda una cosa Yo no soy diferente Yo soy nuevo Lo respeto Yo os hope Yo espero princes Youtube Gracias por ver el video